Un día eso que estábamos pintando en el taller estábamos buscando un nombre y pasaron por varios nombres y entonces una vez alguien me dijo OVNI y dice no, no, OVNI no nosotros no somos objetos no identificados que esto que los otros Haciendo un gran OVNI Ya va cambiando la cosa hasta el punto de decir que hoy por hoy ya no me siento un artista de escenario sino que el escenario es la vida Personalmente aprecio a mi agrada ni me sirve no vamos a permitir indisciplinas que den al traste con nuestra personal dirección ni me sirve oficialmente Creo que OVNI vamos a llamarle OVNI hace lo que quiera hacer y lo que puede hacer